Prácticamente está decidido por parte de la sala capitular de San Francisco de Lamporís declarar el entorno de la UAS de San Francisco de Lamporís como zona universitaria pero esa declaratoria que nosotros hemos detenido para hacer simplemente un anuncio hacer publicidad declarando zona universitaria y que en la práctica el desenvolvimiento caótico que tenemos en la zona continúe igual para nosotros no tiene sentido la impronta a la que queremos apostar es a que ya se comiencen a materializar los propósitos que nosotros visualizamos en este recinto y su entorno que cuando se haga la publicación de la resolución de la zona universitaria una parte de la periferia del recinto de San Francisco de Lamporís ya los diferentes actores estemos operando soluciones a favor de la seguridad vial de la seguridad de los peatones eso está en sentido general dentro de la seguridad vial la seguridad personal y la creación de un ambiente libre de contaminación o donde disminuye de manera significativa la contaminación sónica de químicos etcétera etcétera se trata entonces de una propuesta de reordenamiento de la zona universitaria podríamos y en efecto comenzamos a desarrollar gestiones con el alcalde del municipio que aquí está su representante aquí está el ingeniero que también estuvo acompañándonos en la búsqueda de alternativas a la solución vial y pudimos seguir encaminando acciones en mentes a resolver el problema de la universidad sin embargo observamos que desde la sirena hasta el colegio doña milana colegio de divina providencia tenemos una situación difícil con el trance con la seguridad teatonal y con la seguridad personal porque suceden atragos en esta zona a plena luz del día incluso un autobús de la universidad que estaba que estaban abordando los estudiantes de Cotuí fue atacado todos todos los estudiantes que estaban dentro del autobús fueron despojados de sus pertenencias no se trata de una solución parcial para resolver el problema de la universidad el ministerio de agricultura tiene dificultades para tener su acceso y para poder salir los vehículos del ministerio de agricultura tanto para entrar como para salir el instituto agrario dominicano menos que y nada el estadio Juliacaviel y las instalaciones deportivas que operan en esa zona el colegio arcoiris